Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bueno, como estáis viendo en el título, hoy ya por fin he recibido el nuevo Amazfit VIP U Pro Como siempre en este vídeo os voy a enseñar cuáles son sus características, cómo podemos sincronizarlo con el móvil, etc, etc Y por supuesto, cuáles son sus principales diferencias con respecto a su hermano menor, el Amazfit VIP U Que ya sabéis que esta versión Pro pues trae alguna novedad que creo que puede ser muy interesante Y además lo más interesante es que cuesta muy poquito más, que eso lo comentaré al final del vídeo Así que nada, como siempre, meto el logo y comenzamos y os enseño todo lo que integra este nuevo reloj de Amazfit Bueno, pues como veis tengo ya por aquí preparada la caja del nuevo Amazfit VIP U Pro Podéis comprobar que la caja es prácticamente clavada a la del VIP U, obviamente con esta coletilla Pro Y la única diferencia estéticamente que vamos a encontrar en la caja para poder diferenciar la parte del nombre Es esto que tenemos por aquí y es que este VIP U Pro integra GPS que obviamente es una de las mayores novedades que tiene con respecto a la versión No Pro Y bueno, aquí veis en la parte trasera algunas características y tal Pero lo que vamos a hacer ahora es abrirlo para que veáis también pues que integra la caja Y ya os adelanto, pues vamos a tener prácticamente lo mismo que también encontramos en su hermano el No Pro Y bueno, aquí veis que estos serían los manuales de instrucciones y demás, que no los voy a abrir Porque yo creo que no nos interesa a nadie Y aquí en esta parte vamos a encontrar el reloj, que ahora lo vamos a ver que tal está Lo voy a dejar también por aquí a un lado Y aquí lo que vamos a encontrar en esta pequeña caja que tenemos aquí es el cargador Que también se comparte con el VIP U, es decir, con el VIP U normal Y también ya sabéis, recordad que este cargador también lo tienen el GTR2 y el GTS2 Son exactamente los mismos, ya sé que no vais a comprar todos los relojes de Amazfit Pero bueno, que sepáis que es exactamente el mismo Voy a acercar la cámara para que lo veáis un poquito mejor Aquí lo estáis viendo, los pines de carga de forma magnética Y aquí en la otra parte tendríamos el USB tipo A normal y corriente Nada, ahora lo que voy a hacer es enseñaros el reloj estéticamente Aquí nos viene este plastiquito que simplemente pues lo quitamos y ya saldría Y bueno, ya como estáis viendo aquí, el reloj estéticamente es exactamente igual que su hermano pequeño, el VIP U Y bueno, es que me gustaría comentar mucho más, pero veis que es exactamente lo mismo Aquí en el lateral tenemos un botón que también tiene aquí un pequeño plastiquito Lo voy a intentar quitar a ver si puedo Aquí veis ya que lo tengo quitado Y bueno, estéticamente como veis tenemos exactamente lo mismo En este caso como veis aquí en la parte frontal tenemos el logo de Amazfit Y una de las cosas que más critiqué en el análisis del VIP U Era el marco de pantalla que aquí lo estáis viendo con la luz y tal Que es bastante grande, así que aquí también se mantiene Y una diferencia estética vamos a tenerla aquí Que este pequeño agujerito es un micrófono que no tiene el VIP U Y aquí en el VIP U Pro sí que lo tiene Ahora más adelante os voy a enseñar cuáles son las funciones O bueno, a ver si vienen activadas porque ya sabéis que Amazfit en este caso Siempre suele pecar de eso Y aquí en la parte trasera pues tenemos el sensor de oxígeno en sangre También tenemos el sensor del ritmo cardíaco Y estos dos pines serían los pines de carga Que lo he dicho ya, que en el cargador viene de manera magnética Así que lo colocamos aquí Y ya directamente lo tendríamos Y bueno, ya estéticamente pues prácticamente no tenemos ninguna otra diferencia Veis que la correa también es exactamente la misma Siempre critico las correas de Amazfit Y aquí también se mantienen Ya sabéis que esta correa es de una silicona muy finita Es verdad que es muy flexible Pero el principal inconveniente es que se deteriora con mucha facilidad Y como veis aquí se puede quitar Que simplemente tenemos que tirar así Y ya directamente saldría Es decir, tenemos el clásico mecanismo del pasador Y si no me equivoco creo que eran de 20 milímetros No lo puedo asegurar porque no lo recuerdo bien Pero voy a dejar en la descripción alguna que otra correa Que está bastante interesante Que también ya sabéis que tanto con el VIP U Como con el VIP U Pro son completamente compatibles Nada y ahora simplemente os voy a enseñar Como podéis sincronizar vuestro Amazfit VIP U Pro Con vuestro teléfono móvil Ya sabéis que esto es un procedimiento que siempre hago Y la aplicación como veis se llama ZEPP Z-E-P-P Que mucha gente me lo pregunta De oye como se llama y tal Se llama ZEPP Y en este caso es completamente compatible Tanto con iOS como con Android Así que lo podéis encontrar Tanto en la Play Store de Google Como en la App Store de iOS Y bueno, simplemente la abrimos Y en nuestro teléfono Bueno, perdón, en el reloj Simplemente lo que tenemos que hacer es encenderlo Pulsando aquí el botón lateral Y como veis nos aparece aquí un código QR Pues ahora lo que tenemos que hacer Es irnos a la aplicación Bueno, esta pantalla Simplemente para acceder a esa pantalla Tenemos que darle aquí en la parte superior al más Le damos a reloj Aceptamos Y aquí nos aparecerá con el código QR Y lo único que tenemos que hacer simplemente Es acercar aquí el reloj Lo encendemos Y ya ahí nos le da el código QR Y directamente se podría sincronizar con nuestro teléfono Así que veis que la sincronización Y la, bueno, la puesta a punto del reloj Es muy sencilla Y ahora aquí veis que ya se conecta Simplemente le damos aquí a aceptar Y ya se va a poner ahí a emparejar Y bueno, como veis Pues la sincronización es súper sencilla Ya prácticamente es cosa de darle a continuar, continuar Y bueno, ya lo teníamos completamente configurado Mirad, aquí como siempre Cada vez que conectamos un nuevo dispositivo Nos aparece una actualización Y aquí estáis viendo que la actualización Pues viene básicamente para añadir los deportes Que, bueno, que nos faltan y tal También tenemos por aquí el apartado de oxígeno en sangre Así que lo que vamos a hacer ahora es sincronizarlo También actualizarlo Y ahora cuando ya esté todo Os enseño que podemos cambiar desde la aplicación Y también la configuración directamente desde el reloj Para que veáis también como se mueve la interfaz Nada, y aquí como estáis viendo Tengo ya por aquí sincronizado el reloj El Amazfit VIP U Pro Y bueno, en cuanto a configuración Ya le he estado echando un vistazo por encima Y la verdad es que no cambia mucho Con respecto a otros relojes de Amazfit Es verdad que alguno más avanzado Como el GTS y tal Sí que tiene alguna que otra configuración adicional Pero bueno, aquí como veis Nos aparece la batería También, por supuesto Tenemos la tienda de Watch Face Que aquí, pues bueno Prácticamente podríamos decir que tenemos Si no los mismos Prácticamente los mismos que tenemos en el VIP U Yo no he encontrado demasiada diferencia Así que en este apartado Pues vais a encontrar un montón de ellas E incluso alguna que otra es configurable Así que eso está bastante bien Vamos a darle hacia atrás Y aquí nos vamos a encontrar también Configuración de las notificaciones Exactamente lo mismo que en el Bueno, que en el caso del VIP U Y bueno, aquí pues más abajo Tenemos el tema de la vibración Que ya sabéis que es una de las cosas Que más me gusta Porque podéis vosotros mismos Personalizar y hacer un patrón de vibración Personalizado, aquí veis Ahí lo estáis viendo Que podemos nosotros pues guardar lo que queramos Y ya directamente pues aquí en personalizar Nos aparecería la que nosotros hemos hecho Así que eso está muy bien Y aquí más abajo tenemos el seguimiento de la salud Donde podemos configurar todo el tema Del sensor de ritmo cardíaco También el del oxígeno en sangre Y el asistente de sueño Que aquí veis que está todo activado Yo lo voy a utilizar así Para deciros cuánto me dura la batería Con todo esto activado Pero ya os adelanto que eso lo que va a hacer Es que la batería dure muchísimo menos Venga, continuamos más hacia abajo Tenemos aquí configuraciones del reloj Simplemente pues la ubicación de la pulsera y el idioma Aquí más abajo tenemos El orden de las aplicaciones Que ya sabéis que lo podemos configurar a nuestro gusto Yo de momento lo voy a dejar aquí Para que veáis como viene por defecto Pero bueno, aquí simplemente pulsáis en esta parte Y ya podéis moverlo a vuestro antojo Así que en ese sentido ningún problema Y ya más aquí abajo pues podemos configurar El tema de alarmas, el tiempo, el reloj mundial Y por último aquí en esta parte de abajo Tenemos la actualización del sistema Por si nos va llegando actualizaciones Pues desde aquí directamente lo podríamos hacer Y bueno, simplemente aquí veis que la aplicación es súper sencilla Una aplicación que a mí me encanta Y ahora os voy a enseñar la interfaz del reloj Que también os adelanto que no cambia demasiado Nada, aquí como veis tengo ya preparado el VIP U Pro En este caso os voy a enseñaros como es la interfaz Y sobre todo que cambia con respecto a la versión no pro Y bueno, básicamente la interfaz pues prácticamente clavada Veis que por ejemplo aquí en la pantalla principal Pues podemos dejar pulsado Tenemos por aquí los diferentes watch face Que tenemos instalados Como veis aquí también en la parte de abajo Lo podemos configurar y personalizar a nuestro gusto Aquí en la pantalla principal pues tenemos esta pequeña barra Para acceder a la, bueno, al tema de los ajustes También tenemos por aquí el brillo Que ya sabéis que el VIP U no tenía brillo automático Y aquí en el Pro tampoco lo tenemos Es una pena, pero bueno, en este caso no lo vamos a encontrar Y aquí en la parte de abajo pues vamos a tener las notificaciones Que como veis pues nos aparecen exactamente igual que en el VIP U normal De hecho aquí veis que por ejemplo esta Pues podemos verla sin ningún problema Y aquí en el caso de iOS Ya sabéis que nos aparece por ejemplo los WhatsApp Rollo, oye, tenemos dos mensajes de dos grupos No, aquí os lo va separando Pero esto si no me equivoco es simplemente Porque yo tengo este lado el reloj En un teléfono con iOS Y en Android funciona de manera diferente Y otra cosa que también mantenemos es Esta pantalla principal En la que podemos ir deslizando de izquierda a derecha Y nos vamos a encontrar pues las diferentes funciones Ya sabéis que tenemos prácticamente lo mismo Aquí por ejemplo tenemos el Pi Tenemos también por aquí el tiempo Y bueno, la configuración de poder controlar la música De nuestro teléfono móvil Desde aquí, directamente desde el reloj Y nada, ahora vamos a entrar al menú principal Para enseñaros cuáles son esas diferencias De las que tanto os estoy hablando Y la primera diferencia que me quiero meter Ya digo que no me voy a meter una por una Para eso tenéis el vídeo del VIP U Que ahí os lo comento todo mucho más en detalle Me quiero adentrar por ejemplo aquí en el apartado de sueño Que también lo mantiene Es una de las características nuevas de Amazfit Que aquí en el VIP U ya sabéis que lo metieron Y la principal diferencia de este modelo Pro Es que tiene GPS Ya os he dicho que la pantalla Todo es exactamente lo mismo Pero la diferencia más importante es que tenemos GPS Aquí en la parte superior veis que nos aparece Como que está buscando GPS Bueno, esto obviamente aquí en unas primeras impresiones No lo puedo probar Pero ya más adelante os comentaré Que tal funciona, que tal posiciona Y sobre todo como es el recorrido Que ya sabéis que en los relojes de Amazfit En unos va muy bien Pero en otros no funciona tan bien Así que en este sentido en la review Os lo comentaré mucho más a fondo Eso sí, aquí en todos los deportes Pues también mantenemos todos los que teníamos en el VIP U De hecho aquí nos lo separa por diferentes categorías Por ejemplo aquí deportes de invierno Yo sé, hay un montón De hecho habéis visto la actualización Que son más de 60 Así que bueno, dudo mucho Que no encontré vuestro deporte favorito Porque por ejemplo aquí también tenemos salto a la comba Que sé que mucha gente me lo pregunta Así que nada, ya sabéis que tenemos un montón de deportes Así que prácticamente todos Los vais a poder monitorizar Venga, más cosas que vamos a encontrar Aquí tenemos historial de entrenamiento El oxígeno en sangre Que aquí también se mantiene Ya sabéis que en el VIP U también lo teníamos El seguimiento del ciclo menstrual de la mujer Aquí también lo tenemos Y antes de entrar a la configuración Me voy a meter en el apartado de más Que aquí tenemos otra diferencia importante No es lo de tiempo Sin lo de Alexa Que bueno, yo os he dicho aquí en la parte trasera Tenemos un micrófono Pero ese micrófono solo va a servir Como ya pasaba con la Amazfit Band 5 Para interactuar con Alexa Es decir, no podemos realizar llamadas con el reloj Aquí no tenemos ningún tipo de altavoz Sino que únicamente va a servir para Bueno, para hablar con Alexa Y nos va a dar aquí las respuestas Aunque ya os digo que de momento no funciona Por ejemplo, ya veis que pone aquí conectando Está ya disponible en español Pero no sé por qué Pero no se me conecta la red Ya os digo que me imagino que lo actualizarán más adelante Y ya lo harán completamente compatible Porque de momento en ningún reloj de Amazfit Funciona al 100% bien Mirad, ahí lo estáis viendo Red ocupada Así que bueno, de momento Como digo, no funciona Me imagino que más adelante lo actualizarán Pero por ahora no os puedo comentar mucho más Y nada, ya en este apartado de más Tenemos también muchas más funciones Aquí el apartado de música Cuenta atrás, cronómetro El Pomodoro Tracker Que a mí me resulta un poco inútil Bueno, ya sabéis que esto simplemente Es para poneros una manera de concentraros más Es decir, ponéis 20 minutos Y aquí en este tiempo Pues como que tenéis que concentraros Y no poder pausar ni nada No sé, es una función que yo sinceramente No lo utilizaría Pero a lo mejor para gente que estudie tal Sí que le es útil Tenemos por aquí reloj mundial Brújula Fotografía remota Que esto viene muy bien Para poder realizar de manera remota Bueno, como su propio nombre indica Fotos con nuestro teléfono móvil Y también podemos, por ejemplo Iniciar un vídeo Eso está muy bien Y otra diferencia importante Que aquí no lo encontramos Es decir, no lo vamos a ver aquí Pero es que este Bip U Pro Tiene sensor geomagnético Que esto es una diferencia También importante Con respecto al Bip U normal Y me imagino que esto se notará En apartados de pasos y tal No sé, ya os comentaré A ver en qué se nota Y bueno, a ver si Si también actualizan las funciones y tal Para ver si meten algo más Con ese sensor geomagnético Y nada, ya para finalizar Me meto aquí en el apartado de configuración Para que veáis que podemos configurar Y que no podemos configurar De aquí directamente desde el reloj Por ejemplo, podemos ver aquí La configuración de la pantalla De que se apaga automáticamente También podemos configurar El tema de que Cuando levantemos el reloj Se encienda directamente la pantalla Y bueno, más cositas Por ejemplo, iluminar con notificaciones Que mucha gente me pregunta Si se puede configurar por separado Pues veis que aquí sí Es decir, lo podemos configurar A nuestro gusto Y también incluso aquí podemos configurar El apartado del botón lateral Es decir, cuando lo dejamos pulsado Cuáles son las acciones que se inician Es decir, por ejemplo Aquí yo tengo puesto entrenamiento Y veis que si salgo al menú principal Pues directamente si dejo pulsado Me va a ir directamente Al apartado del entrenamiento Ahí lo dejo pulsado Y ahí veis que me van los entrenamientos Así que es una función bastante útil Que también es completamente configurable Y nada, ya por aquí abajo Veis que también podemos configurar La intensidad de la vibración Que yo siempre suelo dejarlo En media o débil Pues me parece un poquito más adecuado Para que no nos esté molestando Todo el rato Y también el formato de hora Lo podemos cambiar Yo siempre lo dejo en 24 horas Pero si no lo podéis poner en 12 horas Que también algunos de vosotros Me lo habéis preguntado Así que ya veis que por aquí Tenemos la opción Y poquita cosa más Como veis la interfaz Es muy parecida a la del BipU Pero bueno La diferencia más importante Como os he dicho Es que tenemos el GPS Y también ese sensor geomagnético Que no sé si más adelante Pues tendremos una función adicional De momento no está Y también como habéis visto Tenemos la función de Alexa Con el micrófono Que está aquí en la parte trasera Pero de momento Como suele pasar en Amazfit Cuando sacan un reloj No está disponible Me imagino que más adelante Pues sí que llegará Y podemos disfrutar de ella Bueno pues nada lo dicho Por el momento no os puedo comentar Mucho más de este nuevo Amazfit BipU Pro Ya en el análisis Pues me centraré mucho más En comentaros que tal funciona el GPS Y también esas funciones adicionales De las que os he estado hablando Y bueno ya sabéis que este reloj Cuesta unos 10 euros más Que su versión no pro Es decir 10 euros más que el Amazfit BipU Que si no me equivoco El BipU Costaba en torno a unos 50-60 euros Así que este como digo Pues va a costar entre 60-70 euros Dependiendo de la oferta que encontréis Y ya sabéis que en la descripción de este vídeo Vais a encontrar enlace Por si Bueno por si queréis comprarlo Y estás interesados en él Y nada por supuesto Ya sabéis que ahora es vuestro turno De dejarme en los comentarios Que opináis de este nuevo Amazfit BipU Pro Creéis que es recomendable Creéis que no es recomendable Y también por supuesto Si me queréis dejar cualquier tipo de pregunta También tenéis por ahí los comentarios Y también nuestro enlace Al canal de Telegram Donde ahí pues Podemos comentar absolutamente Lo que queráis Y si me queréis ir preguntando cosas Ahora que lo voy a estar utilizando Pues estaré encantado de responderos Así que nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este vídeo Y ya sabéis que esta semana Vais a tener muchos más vídeos Aquí en el canal Así que espero que no lo veréis Que estéis suscritos Que le deis a me gusta a este vídeo Y nada Nos vemos en uno próximo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!